Música Caramba, justo tocan cuando no hay nadie Buenas, ¿en qué puedo servirles? Buenos días caballero, somos Napoleón y Magnolia Chirinos Buscamos a la señorita Yuli Flores No, no se encuentra ¿Es que acaso se ha perdido? No, no, no se ha perdido Quiero decir, no se encuentra porque está trabajando ¡Qué terrible oír eso! No te lamentes querida, trabajar es bueno Y hay gente que lo hace No, lo lamento mucho porque no vamos a poder verla ¿Puedo ayudarlo sin algo? ¿O me dejan un encargo? Entiendo, buen hombre Entonces Entréguele este paquete, por favor Es una pequeña muestra de agradecimiento Por su enorme bondad y cariño Que tenga un día fructífero, provechoso y feliz Hasta luego, señor Hasta luego ¡Qué gente más extraña! No pasa nada en este barrio O es que no me quieren contar ¿Qué es esto? Vino una pareja de lo más rara Y dejó esto para la Yulisit ¿Qué? Míralos tú misma ¿Y ellos? ¿Quiénes son? Napoleón y Magnolia No debí salir Otra vez me perdí el chisme Ay, Dios El susito no se me va a quitar en mucho tiempo ¿Aló, Linda? Yuli Tienes que venir a la casa Rápido ¿Por qué pasó algo? No me digas que don Gilberto No, 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 mi Gilberto está muy bien Solo que tienes que venir rápido Porque alguien te ha dejado un paquete aquí en la casa Ya, ¿y? ¿Y? Me muero de curiosidad Quiero saber qué es Ven Olinda, acabo de llegar al policlínico Voy más tarde No, no Yuli, no me hagas esto Ya, ya No vemos No me hagas esto No ¡No, Yuli! Vamos a trabajar juntos ¿Qué, dicen que es para la Yuli? Sí Y ella no va a llegar hasta tarde ¿Qué va a hacer de mí? Bueno, fácil Es una encomienda de recuay, ¿no? Y hay mote, chuño De repente hay un par de cuyes Esa gente no parecía de recuay ¿Qué gente? Era de los más extraños Y yo preguntándole a Claudio ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿cómo se llamaban? Chisitos Magnolia Y Napoleón Chisitos, ¿no? ¿Chisitos? ¿Así como una pareja de payasos? Como ¡Somos los esposos chisitos, caballero! ¿Y eso es como una caja de bromas? No, eran payasos Un momento ¿No serían chirinos? Ah, tienes razón Chirinos Claro Napoleón y Magnolia Chirinos, sí Eso es como ¿Cómo sabes? Porque así se apellidaba el loco Fue llamado Benjamín Chirinos ¿Sí? Qué miedito Serían sus papás Tranquilos Tranquilos Hay que Alejarnos de este paquete Porque Podría ser una bomba Pero si el loco ya está muerto Ya ¡Una bomba póstuma! ¿Qué loco? ¿El loco de la Yuli? ¿Eso es lo que no querían contarnos? Este sí Entonces El loco la dejó por si le pasaba algo Tenemos que deshacernos de esta vaina Voy a llamar a la policía Esperen, esperen ¿Qué policía? Ellos me entregaron la caja Sin ningún cuidado En mis propias manos Alguien me va a contar Qué pasó con el loco de Benjamín Bueno, en resumen ¡Pum! Chao Ya, no No podemos arrejarle a la Yuli Alguien tiene que abrir esta caja ¿Voluntarios? Yo creo que debería abrirla a alguien Que no importe mucho Que le explote en la cara ¿Para mí? Así es, don Diego De parte de todo el vecindario Ya vuelta Ábrale nomás con confianza A ver No, no, no Esperen Un momentito, por favor Un momentito ¡Ay, qué grande! ¡Y ahora sí, ábrale! Ay, no me lo esperaba Gracias ¿Qué será? ¿Qué será? A ver ¿Por aquí? ¿O por acá? ¿Pero qué clase de broma es esta? Caja equivocada, caja equivocada, caja equivocada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, ¿qué? Parecen regalos, ¿eh? Y cartas Cosas de locos ¿Y mi regalo? Ya, no es así No se puede confiar en esta gente A ver, escuchen esto Escuchen esta Juli, mi amor Ya pronto me darán de alta Es lo que crees Por fin se dieron cuenta Que no tengo nada Nada sano Lo primero que haré Será correr a tus brazos Y retomar nuestro noviazgo Con amor Benjamín No, realmente estaba loco Ay, para estar mal de la cabeza Tenía buen gusto con la ropa Mira, ve qué bonito Bueno, ya dejen todo como estaba Esto lo trajeron para Juli No se pueden meter ahí Rebuscando sus cositas No, Gil Pero esto lo hemos abierto por seguridad Claro Por eso que estamos mirando Bueno, ya estuvo bueno No, 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 no Tranquilo, Ángel Acá podría haber una carta envenenada Mira, una muñeca budo Gilgerito, no reniegues ahorita Lo voy a guardar todo bien bonito Y lo vamos a poner como estaba ¿Ya? Pasa, mi amor Vamos a ver de qué se trata todo esto Hola ¿Qué está pasando? Estos sopas Están abriendo tu regalo No, no, gira Ahí sí le corrijo Le abrió su papá de él Pero no te molestes, Juli Fue por seguridad ¿Seguridad? ¿Por qué? Porque esta caja te la mandó El loco Benjamín ¿Qué? Le entregaron los papás de él Ay, no, no, no Yo no quiero saber nada de eso ¿Me pueden hacer el favor de votar esto? No hay por qué tener mío Son puros regalos inocentes Sí, sí Y cartitas de amor, ¿no? Estaba bien loco el loco Pensaba que era su xerete Sí Acá está Juli, mi amor Juli, te quiero Juli, eres mi novia Acá está Juli, te dejo mi depa ¿Qué? Aguanta, aguanta Le vio, aguanta Espérate, espérate Yo, Benjamín Chirinos Gravito de nacionalidad peruana Con documento de identidad En pleno uso de mis facultades Le dejo mi duplex A mi querida novia Juli Flores De nacionalidad peruana Con documento de identidad De profesión enfermera Amor, tú no puedes aceptar eso Maperín Maperín Silencio No seas loco Es un depa Juli, este es el tipo que me apuñaló ¿Cómo vas a aceptar sus regalos? No, no, no No los pienso aceptar Yo no quiero ese depa donde me tuvo secuestrada Pero Juli, Juli Estamos hablando de un duplex No, no Pues Tito No seas maleado Todo esto lo ha mandado el loco ese No gracias Pero, pero ¿Qué tiene? ¿Acaso el departamento es tan loco como su dueño? Claro, qué buena, compadre Además Benjamín ya fue Y muerto el loco Se acaba la rabia A ver, a ver Se lo dejó Porque en su cabeza desquiciada Él cree que Juli es una morada Si lo acepta Es como aceptar que sí son algo Ah, Franco No lo había visto de esa manera No Ni hablar Yo no quiero nada de ese loco Que se acuestró a mi Cris Ya, está bien Juli Entiendo tu posición, ¿no? Pero ¿Podrías endosarlo? Piensa en la familia ¡Claro! Fácil para su chibola, compadre ¡No! Ya dije que no Lo siento Lo mejor es no tener ningún tipo de contacto con esa familia de locos Sí, yo pienso igual Yo también pienso eso, prima No les debes nada Lo siento por lo que le pasó a su hijo, pero Pero él nos hizo mucho daño ¡Suscríbete al canal!